Me gusta más las aulas de clase, me encantan todos mis compañeros, me siento muy bien acá. Se diferencia mucho en el interior internado, es más grande, convivimos más, tenemos más tiempo, nos encanta. Esto de verdad le emociona a uno, le llena el corazón y sobre todo le invade a uno de alegría porque sabe que de verdad con esta obra se transforma vida. Y se da oportunidades para mejores condiciones de los 80 niños que hoy van a vivir en esta residencia escolar. Y hoy gracias al día, estamos contando con el periodo que los espacios se pueden significar, pero sobre todo lo importante es que van a tener más de 80 historias de niños de esta región que tienen los dormitorios, los escenarios para aprender, para recrearse, pero además avanzar en mejores ambientes de aprendizaje.